Gracias por continuar aquí en tu espacio informativo 10 noticias y ahora comenzando con las condiciones climatológicas a estas horas de la mañana se presenta una temperatura actual de los 20 grados, ya para lo que resta de este día jueves alcanzado con una temperatura máxima los 32 grados. Para el día de hoy se espera cielo parcialmente nublado con vientos del sur sureste a 23 kilómetros por hora, la humedad que estará generando es del 62% y un 10% es lo que se espera la probabilidad de lluvias, ya para esta noche se espera una temperatura mínima de los 13 grados, cabe aclarar que esta temperatura es por la noche y la madrugada del viernes, vientos del norte noreste a 24 kilómetros por hora con una humedad que estará generando del 88%, la probabilidad de precipitación que se espera para esta noche es del 20%, la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 35 minutos y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 18 horas con 53 minutos. Esta fue la primera parte de las condiciones climatológicas para la ciudad de Matamoros, el momento máster regreso para continuar con el clima a lo largo de esos tres días, ya que se esperan fuertes fríos y por supuesto, climas muy agradables para todos ustedes, así que hay que tomar sus debidas precauciones, más adelante se lo estaré comentando, además de las condiciones del estado de Texas. Gracias. Gracias.